Tema 1 El nombre del sacramento del orden Parte 3 En esta última parte se nos marca mucho la unidad la unidad que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la Trinidad y se toma mucho a San Ignacio de Antioquía que en sus cartas marca la unidad con el Obispo todo con el Obispo, nada sin el Obispo por eso pensemos como estamos unidos con nuestros pastores con nuestros pastores que presiden la comunidad, por eso tenemos que rezar por ellos, tenemos que elevar una plegaria para que ellos vayan generando y propiciando la comunidad como familia, como Hijo de Dios, elevamos una oración por nuestros pastores Señor Jesús presente en el Santísimo Sacramento que quisiste perpetuarte entre nosotros por medio de tus sacerdotes, haz que sus palabras sean sólo las tuyas, que sus gestos sean los tuyos, que su vida sea fiel reflejo de la tuya, que ellos sean los hombres que hablen de Dios de los hombres y hablen a los hombres de Dios, que no tengan miedo al servicio, sirviendo a la iglesia como ella quiere ser servida que sean hombres, testigos del eterno en nuestro tiempo caminando por las sendas de la historia con tu mismo paso y haciendo el bien a todos que sean fieles a sus compromisos celosos de su vocación y de su entrega claros espejos de la propia identidad y que vivan con la alegría del don recibido te lo pido por tu madre Santa María ella que estuvo presente en tu vida estará siempre presente en la vida de tus sacerdotes amén